Hola mis dolls, ¿cómo están? Vamos a comenzar este maquillaje, alísate conmigo y vamos a crearlo primero desde cero. Vamos a estar utilizando el dark brown, que este es de Lourdes, vamos a hacer lo que es nuestras cejas. Mis cejas están medio raras, chicas, porque un día de loca yo me quise, ustedes saben que yo utilizo como una rasuradora y me trasquilé una ceja, como pueden ver una ceja me la hice mucho más delgadita, pero bueno con el maquillaje pues podemos cubrir ese defecto que me dejé ahí, así que vamos a hacer nuestras cejas, ustedes saben que yo trato de hacerlas lo más práctica posible y lo más rápido. Me gusta mucho esta brocha, es de Ducolor, me encanta como para hacer la ceja. Luego después de hacer la ceja y utilizar corrector, vamos a utilizar un fijador de ceja. Ustedes saben que yo utilizo muchísimo estos productos, este de aquí me ayuda a fijar más el producto y aparte también para que a la hora pues que cualquier cosita pues me roce o me pase las cejas hechas. Ahora nos vamos con los ojos, voy a estar utilizando esta paleta que ustedes saben que es muy económica, pero igual vamos a utilizarla porque la verdad me encanta porque pigmenta súper bien a pesar de que sea económica. Vamos a estar utilizando unas sombras naranjitas. Como ya está cambiando un poquito el clima pues decidí hacer este maquillaje, es como un maquillaje de otoño pero súper sencillo. Ahora vamos a crear un color así como medio rojizo o como un color ladrillo y lo vamos a estar aplicando en el párpado móvil pero en la parte externa. Después de aplicar esta sombra vamos a utilizar una sombra así como un poco satinada, como doradita y la vamos a aplicar en el párpado móvil. Para esto puedes humedecer incluso la brocha para que se fije mejor y aparte también de no, para no estar aplicando este corrector color y hacerlo más, como que más trabajoso el maquillaje. Bueno no me acuerdo si utilicé un dorado o un color como medio este rosita o algo así pero bueno son colores como que más entre rojizos así. Luego vamos a utilizar la misma sombra que aplicamos en lo que es la cuenca, lo aplicamos debajo de las pestañas. Luego vamos a ocupar otro color más oscurito y lo vamos a aplicar también debajo de las pestañas inferiores. Esto nos va a ayudar como que a resaltar más los ojos. En mi caso pues ese día quise utilizar los ojos como que más grandes así que para esto marqué de esta manera mis ojitos. Luego vamos a delinear y estoy utilizando este delineador líquido que es de la splash y vamos a crear el delineado que más nos guste. Como es para salir así como para día, bueno yo lo utilicé para día. No hice como que un delineado tan dramático pero un delineado normal. Luego a mi delineado le quise poner unos pares de brillitos. Esta parte la puedes omitir si es que no te gustan los brillitos. Pero yo le quise poner unos brillitos como unos tonos fuchsia pero si algo delicado o sea sin exagerar poner super brillo así como para brillar en plena lluvia porque si estaba lloviendo. Ahora pasaremos máscara de pestañas para poder pasar con lo que es las pestañas postizas y las pestañas postizas son de JC Cosmetics y vamos a aplicar estas pestañas que son las más como que más sencillitas y voy a utilizar este pegamento de Huda Beauty que la verdad es bueno pero para sacar a veces un poquito problemático porque es fuerte. Luego después de que vamos a dejar pues secar un poquito el pegamento de pestaña porque no me lo pongo así directamente ponemos el primer y la base bueno ahora si podemos proceder con las pestañas postizas como ya saben estas pestañas postizas son bien bonitas lo que me agrada es que no son como que tan exageradas ni tan dramáticas eso me agradó mucho ya que no me sentí nada incómoda andar en la calle con mis pestañas naturales la verdad que sí me gustó. Luego voy a estar utilizando esta brocha de Ducolor ya saben que hay descuento chicas si se quieren ahorrar un poquito de dinero solamente pongan Cadol 1 así que así obtienen un poquito de descuento con estas brochas. ok esta base me encanta la verdad a pesar que es económica es súper buena me gusta porque no hay necesidad de aplicar como que tantísimo producto para que te para que te tape alguna manchita o alguna imperfección así que ustedes como pueden ver así me encanta como me queda luego voy a estar aplicando un poquitito más de la misma base sin utilizar corrector y lo aplique debajo de mis ojos como aplique el corrector pues se me desapareció más las sombras como pudieron ver pero lo que vamos a hacer es retomar nuevamente las sombras y retocar esa zona que desapareció lamentablemente con el corrector y no te vayas a olvidar del paso pues de sellar lo que es la base y el corrector o lo que te hayas puesto ahora vamos a adelgazar más nuestro rostro utilizando este piloncillo para hacer nuestro contorno y también vamos a utilizar lo que es nuestro rubor que es en el tono toronja que también es de bisú como les comenté al principio quiero que mis ojos luzcan grandes así que voy a estar utilizando este wonder light de nyx esta de acá me va a ayudar a que mis ojos se vean grandes 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 es un tono piel pero igual te ayuda muchísimo a que los ojos se vean grandotes después de esto vamos a pasar bastante máscara esto nos va a ayudar pues también a que marque los ojos y se vean redondos a mí me encanta hacer esto a veces cuando quiero un maquillaje sencillo pero que se vea bonito luego vamos con el iluminador voy a estar utilizando el jades y vamos a aplicar el iluminador pero algo sutil ya que voy a salir bueno a mi cita del médico en ese momento pues me fui así al médico y la verdad pues no quería ponerme tanto iluminador como para no dejar ciega a las personas porque a veces no se sobrepasa verdad pero bueno le puse un poquito también le puse iluminador con una brocha también de du color le puse iluminador en el lagrimal como les digo este maquillaje lo veo como que más como para otoño pero algo súper sencillo le puse un labial que este se llama mocha o mocha este es de feral es un labial como marroncito y yo creo que como para la temporada de otoño está perfecto me gustó mucho este labial como les había comentado en un vídeo estos labiales son muy buenos me gusta la pigmentación y aparte por lo que son súper cómodos y bueno eso casi sería todo chicas ustedes pueden elegir el labial que ustedes gusten le pueden variar de labial no lo sé pero me gustó ahora solamente lo vamos a dejar secar y bueno en este maquillaje pues quise dar dos opciones a veces chicas que tienen flequillo tienen cerquillo no sé cómo le llamen y bueno eso sería todo me gustó este maquillaje porque la verdad si me hace sentir cómoda porque no es un maquillaje que lleva un montón de pestañas ni netas de contacto ni mucha sombra y bueno a mí me gustó espero que ustedes también les haya gustado mis dolls este maquillaje sencillo para salir así que bueno no te olvides regalar un dedito arriba y suscribirte también al canal espero que les haya gustado pues chicas este maquillaje que la verdad es sencillo y bueno nos saca de apuros así que nos vemos bye bye y